Hola a todos queridos lectores Hoy voy a hacer un par de videoreseñas como la última vez que todavía no se han publicado todas Voy a hacer las reseñas de estos tres libros más la que voy a hacer ahora El guardián de los secretos Ahí está De Carolina Iñesta Quesada Publicado por Versatil Bastante sonada en la red Esta novedad Que fue la novedad de mayo Y que me he terminado leyendo con muchísimas ganas Es uno de los gorditos Tiene casi 400 páginas Le falta poquito para las 400 Y aunque la pintan como un romance paranormal Es bastante más cercano a un thriller histórico Con toques de romance Bastante interesantes Si nos sumergemos en En la historia Empezamos un prólogo En 1500 y pico En Polonia Cuando Un héroe húngaro Se reúne con el rey Esteban Para hablar sobre un tema que lo tiene muy preocupado Que es su esposa Prima del rey La condesa Bathory Le empieza a decir que está muy rara Que se está portando de una manera muy extraña Extravagante Está haciendo cosas relacionadas con la brujería Y que está preocupada Ella Anotado por su físico Porque está envejeciendo Entonces Le pide al rey Que le deje acceder A ese tesoro de la familia Tan tan poderoso Y del cual No se sabe mucho El guardián de los secretos O Asmedeo Que fue el nombre Que le puso Salomón Al demonio Que Designó para ser el guardián de todos los secretos Vale Con esa Esa introducción Empezamos una novela Que Nos la cuenta Una joven llamada Anne Que es una universitaria Que está estudiando Con una beca En Florencia Y Ella es una chica muy Muy normal Es una chica Joven Con muchísimas ganas de saber Lo único que Siente es que tiene un vacío en su vida Bastante grande Y la verdad es que lo llenará Hasta No tiene ni siquiera Ni se lo imagina Hasta donde va a llenar Todo eso Enseguida nos metemos en la historia Y en la acción Porque Cuando se hace de noche Unos tipos la están siguiendo Y de pronto la asaltan La La callan Y parece que le van a hacer daño Pero entonces aparece Un chico encapuchado Que la ayuda Que la salva Ese chico encapuchado Después de una pelea Le Le dice que tiene que dejar Todas sus cosas Dejar una nota A sus compañeros de piso Y marcharse Huir con él De Florencia ¿Cómo? Eso ahí ya Quedas como ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces Ella pues Sin saber cómo Acepta Y Enseguida se sube Un avión con él Con destino a Dinamarca Pero que bajarán en Francia Para evitar que lo sigan Porque ellos Volverán ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué quieren a Anne? ¿Y quién es ese chico Tan misterioso Que lleva un colgante De serpiente Tan Tan protector Y que la mira Tan Profundamente? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Todo esto Entonces Con eso Empezamos Una historia Que nos habla De la religión Nos adentra En mundos Bastante turbios Sobre la liga Ultracatólica Que hubo en Francia En 1500 y pico Y además Encontramos A millares De personajes Reales De la historia De la humanidad Como por ejemplo La condesa Bathory Es bastante conocida Porque Tenía ciertos hobbies Sangrientos Bastante Tenebrosos También aparece Black Draculea Y un montón De reyes Y otros personajes Que también Son reales Mezclados De una manera Totalmente natural Con los ficticios Realmente No sabes cuáles son Los reales O los ficticios Porque eso Está bastante bien hecho Quiere decir La ambientación Un 10 La ambientación De esta novela Es perfecta Para este tipo De historias Se ve que El autor Ha viajado mucho Y tiene Mucho conocimiento De los sitios Donde he estado Porque es capaz De transportarnos allí Yo no he viajado Nunca A ningún sitio Y la verdad Es que con este tipo De libros Se agradece Porque es como Si me cogiera un avión Mi imaginario Y volara Por toda Europa Eso es lo que he sentido Con este libro Porque las ambientaciones Están perfectamente Realizadas He recorrido Calles Monumentos Y he descubierto Misterios Junto con Ana Luego está El romance De los jóvenes Empieza muy precipitadamente Desde el principio Ya hay algo Es como un enamoramiento A primera persona Pero bueno Se entienden Ciertas cosas Después Después Encontramos que Es un romance Muy tierno Muy Está muy basado En la En la vida De la autora Entonces Ha puesto mucho amor En ese personaje Llamado Thomas Que es El chico del collar El chico que la salva Que es su ángel De la guarda Y Realmente Tiene muchísimo Que dar esta novela Mucho Yo creo que A la gente Que la haya leído O la vaya a leer Le va a gustar bastante Porque Es una idea original Bastante Innovadora Esos secretos Que enturbian La vida De los De nuestros curas Y ese De nuestro ser De donde venimos De a donde vamos Todo eso Está aquí De Explicado De una manera Totalmente distinta A la que estamos Acostumbrados a ver La misma autora Nos advierte De que hay que ser Valientes En cierto sentido Para ser tolerantes Con lo que aquí Se puede leer Y no sentirse ofendido Además de que Hay pasajes Bastante crudos Como Casi al final Bueno Les dejo la sorpresa Para que lo leáis Es muy bueno Tiene de todo Tiene acción Tiene mucho romance Tiene Tiene drama Y además Tiene un misterio Muy bien hecho Y una prosa Magnífica Es la primera novela De la autora Y creo que Se van a venir Muchas más Tal vez Una segunda parte No se sabe todavía Y creo que Bueno La segunda parte Aunque queda Bastante autoconclusivo El libro No vendría mal Para ciertas cosas Está bastante bien Y esta es mi Videoreseña de hoy Espero que les haya gustado Y bueno Recordad que esto es Una gira virtual Que se va a hacer Por varios blogs Ya lo iréis viendo Por la semana Mañana toca Entrevista Carolina Iñesta Y espero que os guste Ojalá Le deis una oportunidad Al libro Que aunque Penséis que no es De vuestro agrado Seguro que os sorprende Porque tiene Más que aprendes Muchísimas cosas Leyendo Lo que es lo mejor Que puedes hacer Leyendo un libro Aprender Te entretiene Y te metes En la piel De los personajes Perfectamente Bueno Y ahora sí Hasta aquí Mi videoreseña Muchísimas gracias Por mirar Bye bye